Bien, 1, 3, 2, 4. Ahora se hace al revés, ¿vieron? Hacemos 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Subimos un espacio, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Subimos un espacio, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Subimos uno más, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Si lo decís es más fácil. Subimos uno más, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Subimos uno más, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Subimos, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Uno más, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Y acá ya vamos por el último, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Vamos, Río.